Ay, ¿viste? Hablé bonito de mí, ¿no? Es que Wu-Tang y yo nos estamos llevando demasiado bien. Es un... ¿Cuál es la raza? Pequines. Pequines. Es de esos perros que habíamos dicho que hacen en laboratorios y que les cuesta trabajo respirar. Pero encontramos un gran atractivo. Son súper agradables. Le caen bien a todo... Tratan bien a todo mundo. No hacen ruido. Sus popós son chiquitas. O sea, como que no... Busca novia, ¿eh? No son desmadrosos. Busca novia. Busca novia, por ejemplo. Rodrigo, esto no es tu pinche bazar. Nada más quiero que lo dejes claro, güey. Estás aquí pidiendo playeras de campos, buscándole novia a tu perro, güey. Entre compas nos tiramos paro, güey. Es mi compa, güey. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba... El Roesco. El Roesco. Ahora, el Roesco. No, pero mejor que sea el de Rodham, el entretenimiento, porque ese lo usan Maggie y tú, y así tiene mayor control. Este... Es difícil encontrar pequines. Guau, no me podría importar menos. Así... No, o sea, es buen tipo, pero... No, no, no. No, encontrar un pequineo, o sea, su tema, su tema. Ah, no, Wutan y yo, guau, somos amigos. No, yo amo a los perros. Yo por lo que veo es como que está en la edad de... De entrarle, ¿no? O sea, como... Está muy estresado. Ro quiere ver a su perro cochar. Lo acaba de decir aquí. Así, acaba de decirlo en el... En Neurosis de Ánimo. Es que uno como hombre, pues sales y lo consigues, ¿no? Tratas de tener una novia, pero él como... Pobrecito, güey. Con su rama ahí. Ajá. Respirando raro ahí. Está bien tristecito de repente. Ánimo, todo irá bien. Ánimo, una y otra vez. ¿Por qué no te...